Bienvenidos una vez más a Brava en el 7, la radio con más energía en la tele de Mendoza. En este primer bloque vamos a estar presentándote los videoclips de esos artistas que te encantan y que ya suenan al aire de la 94.9. Arrancamos con Axel y seguido de eso nos quedamos con Cabas, Osuna junto a Romeo Santos y cerramos con Fito Paez. Para finalizar con este bloque, quédate con nosotros en Década Brava. Esto es Brava en el 7. El 25 de enero del 2018 se estrenó Lo Nuevo de Axel. Este tema se llama Bailas para Amar. Si quieres puedes, si puedes pruebas, si pruebas llegas, llegas para amar. Si crees creas, si creas cambia. Si cambia, vives, vives para amar. Soy lo que tú eres porque eres lo que soy. Soy lo que tú eres porque eres lo que soy. Durará lo que tenga que durar y dolerá, lo que tenga que doler y pasará, lo que tenga que pasar y te amaré, me amarás en el dolor y en el placer. Si bajas subes, si bajas subes, si subes vuelas, si vuelas viajas, viajas para amar. Si callas subes, si callas subes, si cantas, bailas, bailas para amar. Soy lo que tú eres porque eres lo que soy. Soy lo que tú eres porque eres lo que soy. Tú dolerá lo que tenga que durar y pasará, lo que tenga que pasar y te amaré, me amarás en el dolor y en el placer. En el dolor y en el placer. En el dolor y en el placer. Te amaré, me amarás en el dolor y en el placer. Te amaré, me amarás en el dolor y en el placer. En el dolor y en el placer. Esta canción es una mezcla de cumbia y reggaetón con el sabor característico de cabas. Se mueve, mueve, no sé qué me está pasando. Conmigo está jugando. Con la música y el trago se está calentando. Ella sabe, sí que sabe que la estoy mirando. Ella es la clave y tiene la llave. Sé que me está matando. Rompe los niveles de la consola. Dígale al DJ que no me quite esta rola. Para que no pare, no pare el baile. Para que la rumba nunca se acabe. Rompe los niveles de la consola. Dígale al DJ que no me quite esta rola. Mira qué lindo lo mueve, mueve. Le da lo mismo el lunes que viene. Vamos a divertirnos y no arrepentirnos. Dame otro tequila y me pongo más fino. Dame otro vodka si ya no hay vino. Vamos a beber si va que vinimos. Yo me voy contigo hoy. Sin compromiso vamos a sentirlo. Tú me dirás si es hoy. Yo me voy contigo hoy. Vamos a sentirlo sin compromiso. Tú me dirás si es hoy. Mira el ritmo que tiene. Parece que todo lo puede. Y hace lo que quiere. Cuando lo prefiere. Tu mirada y tu boca estoy alucinando. Dale suave, dale suave que me estoy pasando. Ella es la clave y tiene la llave. Sé que me está matando. Rompe los niveles de la consola. Dígale al DJ que no me quite esta rola. Para que no pare, no pare el baile. Para que la lumba nunca se acabe. Rompe los niveles de la consola. Dígale al DJ que no me quite esta rola. Mira qué lindo lo mueve, mueve. Le da lo mismo el lunes que viene. Vamos a divertirnos y no arrepentirnos. Dame otro tequila y me pongo más fino. Dame otro boca si ya no hay vino. Vamos a beber si no hay que vivir. Yo me voy contigo hoy. Sin compromiso vamos a sentirlo. Tú me dirás si es hoy. Yo me voy contigo hoy. Vamos a sentirlo sin compromiso. Tú me dirás si es hoy. Cuba, Colombia. Resurrection. Independiente como el aire. Caballo. Voy a aliviarle, voy a devolverle. Ese corazón que quisieron romperle. Y reggaetón pa' que suba la presión, mamá. Ritmo de cumbia, cumbia, cumbia. A ella le dicen la batidora. Tú tienes la llave del cofre de mi corazón y tú lo sabes. Me dice mi niño para va más rápido que el amor. Dije que se acelera. Los niveles de la consola. Dígale a ti y es que no me quita esta rola. Para que no pare, no pare el baile. Para que la rumba nunca se atarde. No, pero si veles de la consola. Dígale a ti y es que no me quita esta rola. Mira que lindo lo mueve, mueve. Le da lo mismo lunes que viernes. Vamos a divertirnos y no arrepentirnos. Dame otro tequila y me pongo más fino. Dame otro vodka si ya no hay vino. Vamos a beber si no hay que vivir. Hola, soy Sofía Laitán, la nueva Miss Brava 2018. Y los invito a seguir escuchando lo 94.9. Miss Brava, octava edición. El nuevo videoclip de Ozuna y Romeo Santos ya superó las 58 millones de reproducciones en la cuenta de YouTube de Ozuna. Este es un libro de Alex King. Cálculan que relaciones que fracasan mayormente es por desengaño. Falsedad que contamina y hace daño. Tú fuiste perfecto clavel que con mis manos marchité. Mi obra se llama Romeo sin Julieta otra vez. Puedes pensar, soy el rey de las mentiras. Volvería a fallar aunque lo jure por mi vida. Mis palabras no importan ni valen ni de rodilla en arena. Dice que ha visto muchas novelas y el actor debe llorar. No, ¿ahora qué hago? Ozuna y yo somos farsantes, nos ahogamos en el fracaso. No, no juro en vano. No, jamás yo vuelvo a ser infiel con chapeadoras, yo te amo. No, escúchame esa pena que siento. Voy a hacer otro disco con aventura y te lo dedico en televisión. Si todavía me amas como antes, ya nada me parece interesante. Yo sé que en el amor soy un farsante. Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé. Si todavía me amas como antes, ya nada me parece interesante. Yo sé que en el amor soy un farsante. Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé. Sin ti yo no me vuelvo a enamorar, no sé ni qué pensar. Ya sé por qué todo me sale mal. Mentí diciéndote que era leal, siendo un amor real. Le pido a Dios me pueda perdonar, no. Quiero que te vayas, vamos a intentarlo porque no salvamos nuestra relación. Tú sabes, bebé, perdona, bebé. Hey, bebé. Si todavía me amas como antes, ya nada me parece interesante. Yo sé que en el amor soy un farsante. Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé. Si todavía me amas como antes, ya nada me parece interesante. Yo sé que en el amor soy un farsante. Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé. No romes la cama. Desde que dejas cuando entras y sales. Dónde quedaron los besos y todos los planes. No sé si vivir o morir. Me encuentro en un limbo desde que te fuiste de aquí. Eres la única persona que yo quiero que se ven encima de mí. Mi libertad no la quiero. Tampoco la vi de soltero. Yo lo que quiero es que quieras lo mismo que todos queremos. Tenerle una cuenta de banco con dígitos y mucho cero. Hacerle la mola a diario y de paso gastaré. Baby, bebé. Si todavía me amas como antes, ya nada me parece interesante. Yo sé que en el amor soy un farsante. Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé. Si todavía me amas como antes, ya nada me parece interesante. Yo sé que en el amor soy un farsante. Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé. He he. Ja. How to do it. Golden Rebix. The King. Lo nuevo de Fito Paez se llama Tu vida, mi vida y se estrenó el 25 de enero del 2018. Yo no vería el sol, yo escribo aquí en mi habitación y el mundo arde allí afuera. Por fin llegó la primavera, nada es imposible con su ilusión. Cuando se revuelcan nuestras piernas en la cama y cuando nuestras pieles se conectan al brillar y cuando sus abrazos y mis manos se entrelazan, entonces yo siento que me da su vida. Nena, cuando estoy con vos, iluminas el camino, hiciste que nuestros destinos sean uno solo en este amor. Das tanta, tanta calidez, sin vos ya no entiendo nada. Tu cuerpo se mete en mi alma y bailan los secretos del corazón. Todas las palabras son ingravidas palabras. Y cuando ves que soy un chiquitito ante la nada, entonces yo siento que me das tu vida. Todas las palabras son ingravidas palabras. Y cuando ves que soy un chiquitito ante la nada, entonces yo siento que me das tu vida. Entonces yo siento que siento y te doy mi vida. Que soy un chiquitito ante la nada, entonces yo siento que me das tu vida. Que soy un chiquitito ante la nada, entonces yo siento que me das tu vida. Década Brava 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 para el resto del mundo. No podrás estar en casa, hermano. No podrás estar en casa, no podrás estar en casa, no podrás estar en casa, no podrás estar en casa. ¡Vacana, forever! La revolución no podrás estar en tele. Vamos a hacer un poco. La revolución estará en tele. Pantera Negra Bloque Jurásico Su supervivencia fue casi imposible. Gracias a que encontraron un camino, un espacio. Y ahora, vuelven por más. La canción que te presentamos a continuación en Brava Jurásica es de la banda francesa Stardust. Un éxito que salió en el año 98, elegida como la canción House del Milenio. Te presentamos ahora a Music Sounds Better With You. I feelin' right, the music sounds better with you. Love might bring us back together. I feel so good. I feelin' right, the music sounds better with you. Love might bring us back together. Everybody, grab zombies! Starting with you. Hey Ryan, how Was hands better with you are there. What if, uh, whoever's going to bring books on it. Oh, getacción my brava. How was.. Are you missing out on the bill? What? Let the floor is all. ...I feelin' right. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué podemos hacer para ti? Roncoñelo Cuando yo te vi A mí se me paró El corazón Me dejó de latir Quiero que estemos solos Por ti me descontrolo Discúlpame mi amor Por esta invitación Vámonos pa'l baño Que nadie nos está viendo Si no me conocen Nos vamos conociendo Sé que suena loco Pero me gusta tanto Estar un día más así Yo no lo aguanto Vámonos a la luna Vámonos pa'l cine Vamos a dar un beso Que nunca se termine Si quiere algo serio Hay que ver mañana Si somos novios O somos pana Tranquila Si somos novios O somos pana Tranquila Hay que ver mañana Si te vuelvo a ver Se me vuelve a parar Lo mismo La respiración Por verte bailar Si tú sabes que te gusto ¿Por qué te haces la loca? Cuando yo te miro Te muerde la boca Yo solo quiero verte Bailando sin ropa En la misma cama En la misma nota Vámonos pa'l baño Que nadie nos está viendo Si no me conocen Nos vamos conociendo Sé que suena loco Pero me gusta tanto Estar un día más así Yo no lo aguanto Vámonos a la luna Vámonos pa'l cine Vamos a dar un beso Que nunca se termine Si quiere algo serio Hay que ver mañana Si somos novios O somos pana Si somos novios o somos panas, tranquila, hay que ver mañana Si somos novios o somos nada, tranquila, hay que ver mañana Vacila que la vida va veloz, igual que tu ex, que era medio precoz Contigo siempre he hecho más de dos, te calientas sola, así ponente en defros Tranquila, poco a poco me conoces, por ahora quiero darte en todas las poses Si me dejan, te la basta dentro del closet, ya te estás caliente y todavía no son las doce Vacila que la vida es solo una, a mí se me para el corazón, a ti se te hace una laguna Me llama después de la una, Santa de día, diabla, cuando cae en la luna Vámonos pa'l baño, que nadie nos está viendo, si no me conocen, nos vamos conociendo Sé que suena loco, pero me gusta tanto, estar un día más así yo no lo aguanto Vámonos a la luna, vámonos pa'l cine, vamos a darle un beso que nunca se termine Si quieres algo serio, hay que ver mañana, si somos novios o somos pana Si somos novios o somos pana, tranquila, hay que ver mañana Si somos novios o somos nada Tranquila, hay que ver mañana Viajamos a Chile para revolucionar la costa pacífica Miss Brava, octava edición Un concurso muy divertido Miss Brava, octava edición Miss Brava, octava edición Seguimos viviendo todo lo que fue Miss Brava, octava edición Durante la noche fuimos a Castillo, Hollywood Y allí nos encontramos con Maxi Poloni DJ de la Super VIP que tiene el boliche para vos Nos estuvo contando un poquito Qué piden argentinos, qué piden chilenos Y además cuál es el hitazo del verano Pero no solamente eso, sino que también estuvimos con Hugo Palma Productor de la mejor noche de Reñaca ¿Querés ver lo que fue Castillo, Hollywood? Acá te lo mostramos Seguimos disfrutando esta noche increíble acá En la VIP de los argentinos en Castillo, Hollywood Y estamos con Maxi Poloni Maxi, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios Noche número 15 Noche número 15 Acaba de arrancar la noche, te digo Y se viene con todo hoy Y para ser domingo ya está lleno el boliche Así que estamos muy contentos Escuchame una cosita ¿Cómo viene la mano con los argentinos por acá? Bien, la verdad que hemos tenido una asistencia muy importante de argentinos Como todos los años Muchos rosarinos, porteños, cordobeses Y bueno, los merocinos que nunca faltan a la costa ¿Y se diferencia el público? No, no, porque la música hoy en día con las redes sociales Con Spotify Ya la mayoría de tantos argentinos como chilenos Escuchan más o menos lo mismo Contame, ¿qué es lo que escuchan? ¿Qué es lo que se pide? Sí, hoy en día el reggaetón acá en Chile es lo que más influye Y bueno, nosotros lo que le instalamos los días argentinos a los chilenos Son las cumbias cool, por así decirlo Te iba a decir, anoche Escuchamos un poquito los charros ¿Cómo viene todo ese viejazo? Está pegando muchísimo No, es que esos son clásicos que no pueden faltar Porque nosotros tenemos una VIP que es para mayores de 23 años Y son temas clásicos que no pueden pasar nunca de moda Entonces son 31 noches que nosotros venimos a poner música Y tratamos de diferenciar todos los días de algo distinto Rock, cumbias clásicas, viejas, antiguas Entonces decime ahora, ¿el hitazo que podemos escuchar acá? Porque te digo que también lo vamos a escuchar en Brava Bella Bella de Wallpoint Ese tema rompe la noche Sí, es el que la explota Caminá por la playa y se escucha del sector 1 al 5 Así que, los autos, radio, parlante Ese es el temazo, entonces, Bella de Wallpoint Y tenemos una cabala, siempre la ponemos a las 3 Ah, perfecto Entonces te digo una cosa, Maxi A esa cámara, rápidamente, saludito para todos los que están mirando a Brava Muchas gracias, muchas gracias por todo y bueno, bienvenidos y siempre viene en la octava edición ya de Brava Por supuesto, entonces, te digo, Bella lo escuchamos a través de la 94.1 Mi año número 11 en Chile y usted el número 8, así que estamos todos bien Estamos todos acá, nos quedamos bailando con Maxi Poloni en la VIP de Castillo Hollywood Impresionante la noche acá en Castillo Hollywood, el boliche más exitoso de Reñaca Yo estoy con Hugo Palma, productor, ¿cómo estás Hugo? Todo bien, todo bien acá Viviendo una noche que te digo, explota Claramente, Castillo Hollywood por segundo año consecutivo Abrió sus puertas el 1 de enero y hasta el día de hoy no para Estamos recibiendo a todos los turistas de Mendoza y de Argentina en general Para que vengan a disfrutar de la mejor fiesta acá en Reñaca Y te digo que no van a parar los éxitos ¿Hasta cuándo están acá habilitados justamente para seguir bailando? Claramente, nosotros exactamente partimos el 30 de diciembre del 2017 Y no paramos hasta el último fin de semana de febrero Ah, se viene para el arco Claramente, toda la gente que hoy día nos está escuchando, nos está viendo Y está en Argentina, que pesquen sus maletas y se vengan a bailar acá Porque Castillo Hollywood los va a estar esperando Me encanta, contame, ¿qué días abren? Castillo Hollywood de lunes a lunes abierto Total y absolutamente abierto, recibiendo a todos Los días de semana abre a las 12 hasta las 4 de la mañana Y los fines de semana, viernes y sábado, hasta las 5 de la mañana la fiesta no para Perfecto, para ingresar ¿Justamente entrar en taquilla? Claro, nosotros tenemos un team de chicos de Mendoza Que están en la playa de Reñaca todos los días Desde las 4 a las 8 de la tarde repartiendo los precintos Que le dan el ingreso gratis hasta las 1 de la mañana Y si es que no pueden ir a la playa pueden llegar y pagar la taquilla Que va desde los 5 mil pesos hasta 15, 20 mil pesos dependiendo de la hora Perfecto, y también justamente contame un poquito ¿Qué te vas a encontrar si venís acá a Castillo Hollywood? Castillo Hollywood cuesta con varios ambientes Tienes un sector VIP donde tienes la comodidad de poder tener atención a tu mesa Tienes un sector de música electrónica también Y obviamente el sector más grande con nuestra terraza y nuestra pista Que es la pachanga o el cachengue como le llaman ustedes Y te digo, contame un poquito el tema edades, ¿cómo funciona? Generalmente abrimos las puertas los días de semana para chicas de 18 años hacia arriba Y 20 años para los varones Los fines de semana ya subimos un poco la edad para 21 y 23 años respectivamente Entonces están todos invitadísimos Pero te digo, que mires esa cámara y hagas vos la invitación Bueno chicos, los espero este verano 2018 para que Desde Argentina viajen a Reñaca a disfrutar de la mejor fiesta frente al mar Los esperamos en Castillo Hollywood Acá estuvimos entonces viviendo una noche espectacular en Castillo Hollywood Nosotros nos quedamos bailando, por supuesto Hola, soy Sofía Laitán, la nueva Miss Brava 2018 Y los invito a seguir escuchando lo 94.9 Miss Brava, octava edición Esto es Hora de Mover Ahora sí, momento de presentarte Hora de Mover en Brava en el 7 Nuestra hora preferida Donde vos te vas a parar de esa silla en la que estás Y vas a bailar estas coreos que te vamos a mostrar Llega Fede Skiff en Pedro IP para bailar su acara de Major Lazer Junto a Anita y así comienza esta Hora de Mover Esto es Hora de Mover Música 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 ¡Gracias! 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 Y ahora sí le vamos a dar la bienvenida a nuestro amigo, queridísimo Pedro Eypi, que está en el gimnasio Plan B en Junín, que la está rompiendo allí en el este de Mendoza y te va a presentar a Adrián Alfaro, su dueño, y además una coreografía espectacular de Ulises Bueno para que te pongas a bailar ahora mismo. Segundo bloque de Hora de Mover en Brava en el 7. Hora de Mover Estamos acá con mi amigo Adrián Alfaro, dueño de Plan B, festejando este aniversario número 5, con una movida, con alumnas, con profes, con todo. Así que contanos un poquito cómo nos estamos encontrando para este 2018 con todas las actividades. Sí, muy pila, muy agradecido de que ustedes vengan a compartir con nosotros este momento. Estamos muy eufóricos, 5 años compartiendo un grande momento como este y agradeciéndoles que vengan a entrenar, invitarlos siempre a formar parte de esta gran movida que es Plan B. Qué lindo. Bueno, bienvenido Adrián y Plan B a Hora de Mover y te vamos a estar mostrando algunas imágenes, algunas movidas en este 2018 con Adrián Alfaro, Plan B para Hora de Mover. No puedo explicar qué pasó, solo puedo decirte que no funcionó, no fue tuya la culpa, fue de los dos por ser tan caprichosos. Nos agarramos tan fuerte que nos cansamos tan rápidamente, llegamos al punto lejano y oscuro y allí nos perdimos. Y todavía ando buscando la salida de este laberinto, que alguien me dio un mapa porque me he perdido y ya no sé cómo se camina si no voy contigo. Intento volar pero no llevo alas, se me quedaron tantas cosas en tu cama que siento que hasta el tiempo se me escapa. Me cantan tus palabras en mis madrugadas y el viento traes desde tu casa esta melodía que no acaba. Poco a poco, paso a paso, nos fuimos alejando, como el agua se hace hielo, nos congelamos. No fuimos capaces de comportarnos como seres humanos, fuimos salvajes y animales y hasta que nos matamos. Y todavía sigo perdido en el desierto de tu cobardía, te lo dije que si no lo intentas no sabrías y si algún día funcionaría. Intento volar pero no llevo alas, se me quedaron tantas cosas en tu cama que siento que hasta el tiempo se me escapa. Me cantan tus palabras en mis madrugadas y el viento traes desde tu casa esta melodía que no acaba. No, 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 no. ¡Hora de mover! Tercer bloque de Hora de Mover en Brava en el 7 y te contamos que esta obra es auspiciada por Pedro Aipí, el gimnasio que está en San Martín 1674 de Godoy Cruz. Allí podés ir para divertirte, para tomar todas las clases junto a Pedro Aipí y todo su staff que la tienen muy pero muy clara. Y por supuesto también nos acompaña en Hora de Mover Gym Active, Plan B y Kangoo Club Mendoza en San Martín 961 también de Godoy Cruz. Y ahora sí, para cerrar este tercer bloque, te vamos a mostrar a los chicos que están allí en el Cristo Redentor en Río de Janeiro para bailar la coreografía de MC Queviña, una de las canciones más pedidas. En la 94.9 está Pedro junto a Maca y te van a presentar en Caixa. ¡Hora de mover! Sí, acá estamos. Un día se nos cumplió este sueño que teníamos gracias a Hora de Mover en Brava en el 7. Estamos en esta ciudad maravillosa y en uno de los lugares más característicos del mundo. Pero ¿quién te lo va a presentar? Maca Sánchez. Y te lo va a presentar en portugués. Buenas tardes, gente. Estamos en un Cristo Redentor en esta ciudad maravillosa que es Río de Janeiro. Y esto es para Brava en el 7. Y desde este lugar te vamos a mostrar una coreografía que hicimos y bailamos para vos, que nos seguís todos los sábados, para todas nuestras alumnas, para toda nuestra gente. ¡Chau, chau! ¿Se acredita que es vio? ¡Ese es hit, fio! Y, oh! ¡Meu Deus! Me fala quem colocou essa coisa no mundo Foi planejada de um jeito que para com tudo A circunferência perfeita que tem o poder Na medida certa pra te enlouquecer Meu Deus! Me fala quem colocou essa coisa no mundo Foi planejada de um jeito que para com tudo A circunferência perfeita que tem o poder Na medida certa pra te enlouquecer É, ela encaixa Com esse grave do beat, ela encaixa Com o cavaco e o pandeiro, ela encaixa Quando essa bunda começa a jogar perfeitamente É, ela encaixa Com esse grave do beat, ela encaixa Com o cavaco e o pandeiro, ela encaixa Quando essa bunda começa a jogar perfeitamente Ela encaixa Isso é hit, maker, fio! Eu não vou falar mais nada É com nós Meu Deus! Meu Deus! Me fala quem colocou essa coisa no mundo Foi planejada de um jeito que para com tudo A circunferência perfeita que tem o poder Na medida certa pra te enlouquecer Meu Deus! Meu Deus! Me fala quem colocou essa coisa no mundo Foi planejada de um jeito que para com tudo A circunferência perfeita que tem o poder Na medida certa pra te enlouquecer Uuuuh! Ela encaixa Com esse grave do beat, ela encaixa Com o cavaco e o pandeiro, ela encaixa Quando essa bunda começa a jogar perfeitamente É, ela encaixa Com esse grave do beat, ela encaixa Com o cavaco e o pandeiro, ela encaixa Quando essa bunda começa a jogar perfeitamente ¡Ella encaixa! Con Kevinho esa mira encaixa Com Léo Santana esa mira encaixa Cuando esa funda começa a jugar ¡Perfeita-nete! ¡Ella encaixa! ¡Grrrrrrr! ¡Chapa! ¡Ladies y chien! ¡Eso es Hít-Maker! ¡Cy acredita, Kevinho? ¡Perfeita-nete! ¡Ella encaixa! Kevinho, ¡Oi! ¡Top de Linha, compadre! ¡Yo también acho, fío! Antes de que se termine este bloque de hora de mover en brava en el 7, tengo que contarte algo. Agenda 4 de marzo en el Parque General San Martín. Se viene la edición número 13 de la maratón Vení a correr. Una maratón exclusiva para todas las mujeres de Mendoza. Podés correr, caminar o trotar. La opción que vos quieras y te podés inscribir también en www.veniacorrer2018.evenbright.com.ar Lleva a estar Pedro AP con todo su staff, así que te podés divertir muchísimo. Acordate, 4 de marzo, Parque General San Martín. Un evento a total beneficio de Fundafem, así que no te lo podés perder. 4 de marzo, Parque General San Martín. Los esperamos ahí a todos. Es el comienzo de los finos. Puedes poner el fuego a tus amigos. Hora de mover. Hasta acá llegamos amigos. Nos volvemos a encontrar el próximo sábado. Mientras tanto, quedate con nosotras. Prendete al aire de la 94.9 en nuestro horario de verano. Estamos de 12 a 18 horas. Esto fue Brava en el 7. Te esperamos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!